Hola a todos, soy Yates de Nogarra y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Espada Challenge Lock. Muy bien, como sabéis, en el pasado episodio llegamos finalmente a Ciudad Pistón, ciudad donde se va a llevar a cabo todo el evento este del desafío de los gimnasios. Ya sabéis, este evento absurdo e innecesario en el que nos van a presentar uno a uno a todos los líderes del gimnasio que nos tendremos que ir enfrentando a lo largo de nuestra aventura. Evento, como os digo, totalmente innecesario. La primera vez que lo vi cuando jugamos por primera vez a Pokémon Espada, la verdad es que fue bastante chulo. Pero sí que es cierto que estoy un poco cansada de que llevemos ya cuatro episodios de lo que y todavía no hayamos empezado lo que es la serie en sí. O sea, de verdad, es que el inicio más lento, pero sin duda alguna, y menos disfrutable. Así que, sin más de acción, voy a poner el reto del episodio de hoy. El reto, he elegido un reto de combate. Ya sabéis que en el pasado episodio escogí un reto de captura y la verdad es que hicimos una única captura. Así que en esta ocasión, no sé cuántas capturas haremos o no sé cuántos combates haremos, pero bueno, he decidido hacer un reto de combate porque ya va tocando hacer algún reto de combate. Así que he escogido uno de Q de nuevo. Os invito a todos a poner más retos por si queréis salir en el canal, participar en esta serie y llevaros mote. Os invito a todos a poner retitos ahí en los comentarios que yo os leeré y los iré escogiendo. Pero sí, el reto de hoy nos lo pone de nuevo Q que dice así. Reto, no puedes usar el mismo ataque dos veces seguidas. Es decir, si usamos un ataque, placaje, terra temblor o lo que sea, el siguiente turno tendremos que usar otro ataque completamente diferente. Creo que es un reto que no es muy complicado, teniendo en cuenta todos los demás que me habéis puesto, creo que es uno de los más sencillitos, así que perfecto. Pero también puede dar bastantes problemas y bastante juego, así que creo que puede estar bastante bien. Y otra cosa, también he estado leyendo los comentarios. Como ya sabéis, en el pasado episodio conseguimos dos Pokémon de una manera un poquillo no muy legal. Ha pasado... Ah, ahí está, vale. Mira, ya no se ha... En el pasado episodio ya sabéis que se me bugueó esta parte y bueno, pues ya parece ser que ha vuelto a la normalidad, perfecto. Lo dicho, conseguimos dos Pokémon de manera no muy legal. ¿Cómo se abre la caja? Se supone que desde los Pokémon... Podríamos abrir la caja. Bueno, no se puede, pues nada. Lo dicho, conseguimos dos Pokémon de manera no muy legal, que son el Metal... El Melmetal y el Garbodor. Me habéis dicho que Melmetal es un Pokémon singular, entonces pues que no tiene gracia el llevarle en el equipo, ¿sabéis? Porque al final es como un Pokémon legendario, así que os he hecho caso. Pero el Garbodor me ha dicho que puedo quedármelo, pero que sería más divertido hacer una ruleta y si la ruleta sale que sí, nos lo quedamos y si la ruleta sale que no, lo tenemos que liberar, al igual que el Melmetal. La verdad es que me ha parecido una idea bastante interesante porque quedármelo así, porque sí, por mi cara bonita, pues no tiene tanta gracia, pero tirar una ruleta sí que puede ser interesante. Así que he preparado ya la ruletita, que la tenemos aquí. Como veis, he puesto sí y no. Básicamente, si cae en sí, pues... nos quedamos al Gardebor, el Gardebor no, el Garbodor, perdón. Y si sale que no, pues tenemos que liberarlo y me fastidia un poco, la verdad. Así que, tiramos. Sí, 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 no, 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 no. Pues nada, podemos continuar con el episodio de... Vale, pues nada. Tengo que hablar con este señor, creo, o contigo no tengo que hablar. Ah, sí, sí, correcto, sí. Es que la verdad es que tampoco... O sea, no sé por qué pensaba que iba a salir otra cosa, la verdad. No sé por qué en mi ser pensaba que iba a tener suerte por una vez en mi vida. Ya. En fin. Vale, pues venga, vamos, vamos al evento este de mierda de... Sí, vamos, vamos al evento este de mierda de presentar a los estos y listo. Que podría hacer un cortecillo, la verdad. Podría cortar todo este evento innecesario porque en total no aporta nada al bloque, no aporta nada al juego y no aporta absolutamente nada a ningún ámbito. Pero bueno. Venga, vale. Tengo que ir al PC a liberar estos dos mierdas de Pokémon. Podría hacer una vuelta para el Metal, aunque sea singular. Por lo menos. Tío, el Gardebo, de verdad. Pues sería muy buen Pokémon, ¿eh? Porque es su última fase evolutiva, al principio del bloque. No tiene un por cuatro, como todos los demás de mi equipo. Habría sido interesante, pero bueno. Ahí estamos. Tres, nueve, cuatro. Evidentemente, no podríamos tener otro dorsal. No podríamos tener otro dorsal que no sea el número del canal. Que si, obviamente... ¿Alguna vez me habéis preguntado de qué viene el nombre del canal? Siempre os he dicho que es un nombre que se me ocurrió así al momento. Y dije, ¿por qué no? Y los números también. O sea, los números no tienen ningún sentido. No es ni mi número favorito ni nada. Simplemente, pues, se puso y ya está. Damas y caballeros. Soy Rose, el presidente de la liga Pokémon. El presidente y, además, una persona corrupta y malvada de este juego. Sorpresa, soy el malo. Sí que la he esperado a larga por... Vale, es hora de inaugurar el evento más emblemático de Galar. ¡Yupi! ¡Uh! Mira el mantel aquí, el soble ese, que está ahí puesto como por paint. Los participantes deben enfrentar a los ocho gimnasios para reunir las medallas. Y eso solo para que salgan victoriosos de tal prueba sea digno de mayores de los honores. Clasificarse para la Copa de Campeones. La Copa de Campeones... Esto ya lo estuvimos hablando cuando estuve haciendo el bloque de Pokémon Uranium Nudloss. Os pregunté sobre esto y coincidís con mi idea. En la liga de campeones esta, qué buena idea y qué mal ejecutada. O sea, qué mal hecha. Porque es que pudo haber sido espectacular como en el anime. A mí en lo personal me gustó más la idea. Ahí están los líderes. A mí la idea me gustó mucho. Pero fatal ejecutada, tío. En vez de poner gente random, meterte de nuevo a los líderes y tener que volver a luchar contra los líderes de nuevo era como... Es que para eso ya he luchado contra los líderes. ¿Qué mierda es esto? ¿Sabes? O sea, para eso prefiero que me pongas un alto mando. O sea, volver a tener que luchar contra los líderes. Judith, de tipo lucha. Ahí está la Sally. Me encanta la Sally. Y tenemos por aquí a Morris, de tipo roca. Tenía que haber escogido... Luego me... Después de haber randomizado Pokémon Espada, sí me ocurrió. Tenía que haber randomizado Pokémon Escudo. ¿Por qué? Porque yo el juego que jugué fue Pokémon Espada y en un juego he jugado Pokémon Escudo. Porque después de jugar Pokémon Espada me niegué a volver a jugar Pokémon Escudo. Era como el paso de volver a jugar la misma mierda. Y me enteré que en Pokémon Escudo hay dos líderes que cambian. Morris y Judith no están en Pokémon Escudo. Son otros dos líderes diferentes. Entonces, no sé quiénes son. O sea, sé que en Pokémon Escudo hay un líder de tipo... En vez del de roca, de tipo hielo. Y en vez de la de lucha hay... No sé qué otro tipo hay. Y no sé quiénes son. O sea, no he visto ni sus sprites siquiera. O sea, no sé cómo son ni nada. Entonces, me ocurrió después que tenía que haber randomizado Pokémon Escudo. Básicamente, pues para ver los líderes que eran. Pero después de estar cinco horas intentando randomizar Pokémon Espada pues dije, paso. Paso de volver a intentar randomizar ahora Pokémon Escudo. O sea, con lo que me ha costado del Espada... No, ya no lo intento. Con que vosotros son los ideadores que cuentan ni más ni menos que con el apoyo del campeón. Bienvenidos y mucho gusto. Soy Rose. O también podéis conocerme como el presidente corrupto y malvado del juego. Yo veo que lleváis muñequeras Dinamax. Es fabuloso. Podríamos decir que soy la luz... Por cierto, sí. Perfecto. Vale. Uy, qué interesante. Hasta la vista, jóvenes aspirantes. Hasta la vista. Nos volveremos a ver cuando tenga que frustrar tus deliciosos. Iba a decir... No sé por qué. Tus planes malévolos. ¿Por qué digo del... No sé. No sé si por qué iba a decir deliciosos. Dios, tío. No, hombre. Vale, venga. Hala, sí. Pues nada, vámonos. Ruta 3. Tenemos que ir. Vale, pero antes vamos a ir para abajito. Vamos a irnos para abajo. Un regalo maravilloso. El regalo consiste en permiso para poder usar los taxis voladores de Galar. Uy, qué regalo más maravilloso. A ver, siendo sincera, eso sí que me ha gustado. O sea, esto sí que me ha gustado mucho porque lo del vuelo es un coñazo. Cada vez que querías volver para atrás en las primeras generaciones hasta que desenvuelo era como, por Dios. Qué coñazo. En Pokémon Uranium me pareció un coñazo increíble eso. Lo del vuelo. Así que agradezco que lo den desde el principio. Supertapones. Supertapones. Curiosos auriculas que permiten ajustar de forma que depende del volumen de los distintos elementos sonoros. Oh, vale. Guay. Pero no puedo entrar aquí, ¿no? Vale, es que leí los comentarios y me dijo Kiu que mirase en esta tienda porque igual vendían MTs. Y digo, ah, pues vale. Pero no, no venden MTs, ¿eh? No se puede entrar directamente. O sea, es decoración pura y dura. Vale, antiparaleid. Perfecto. Vale, lo que sí que hay por aquí lo que sí que hay por aquí que esto sí que me he fijado yo y todavía me acuerdo. Hostia, lolis que me han aparecido aquí de la nada. Es efectivamente. Efectivamente. Claro, hay que... Vamos a enfrentarnos ahora sí que sí al desafío de los gimnasios. Hay que ponerse guapa. Además, estamos en agosto. Hace mucho calor. ¿Qué ropa llevamos? No llevamos la ropa adecuada. Ven para acá. Vamos a ponernos guapas. Camisetas no las veo. Así que, pues, ¿para qué? No. Vale, chaquetas. ¿Solo tengo estas? Ojo, había una de chico. Me acuerdo cuando jugué por primera vez. Había una de chico que era preciosa. Pero parece ser que no está. Parece ser que son diferentes. Porque estas de punto creo que... O sí que estaban con el chico. No me acuerdo. Pero de punto ya tengo yo. Mira, los pantalones estos son los que lleva el chico. Pues igual la ropa es la misma. Eh, sí. Sí, sí, sí. ¿Me acabo de gastar 6.000 y pico euros? Sí, sí. Eh... Hostia, espérate que puedo ir con leotarditos. Pero no, no me pega ninguno. La verdad, no, no me pegan. ¿Calcetines rositas? Sí. Sí. ¿Me acabo de gastar 1.000 euros en unos pocos calcetines? Sí. Sí, sí. Eh... Botas, es que ya tengo. Sí, ya tengo las botas. Eh... Mochila... ¡Uy! Es que son 11.000, tú. Es que son 11.000. Es que son 11.000. Vale, gorra. No, no me gusta. Es que son 11.000. ¡Uy, los guates! No, 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 los guates no. Eh... Gafas. Nah. Es que son 11.000. ¿Me voy a gastar 11.000 por una mochila? Es que luego voy a tener que comprar Pokéballs, eh. Bueno, vamos a... Vamos a... Uf, me encanta, eh. ¡Me encanta con la faldita! Pero qué cosa más buena. Eh... Lo que quiero hacer es a ver si puedo quitarme la gorra. No me puedo quitar la gorra. Es que no me gusta la gorra. El jersey... No me lo puedo quitar tampoco el jersey. Mira, esto es la ropa que tengo. Tampoco me puedo quitar... Ah, quitar es con la X. Vale, vale. O sea... Joder. Ahí está, vale. Sí que me puedo quitar la gorra. Perfecto. Menos mal. Eh... Sí, pero... ¿Tengo alguna camiseta que me pegue? Eh... ¿Quieres ponerte este conjunto? Eh... No, espérate. Es que no. Uf, no. Uf, no, no, no. Eh... Ponte la chaqueta. Sí, con la chaqueta vamos mejor. Eh... Vale, pues... Sí. Vamos así. Así, así está en buena. Con una faldita y con una... Vamos, unas botas. De... De... Centro Pokémon hay dos personas en la tienda. Uno es, pues, para comprar lo típico, Pokémon y esas cosas. Y luego hay otro que puede darme MTs. Entonces que iba a mirar a ver si vendían MTs. Pero bueno, ya podemos hacerlo. Eh... Falso Tortazo... Hombre, para capturar puede estar interesante. Canon... Eh... Pantalla de luz... Protección... Nah. Nah, no, no me interesa. No sé si están randomizadas o de verdad venden esas cosas. Pero no, no me interesa. Falso Tortazo... Podría ser interesante. Lo único. Pero... Pero no. Eh... ¿Y Pokémon cuántas tengo? ¿Tengo? ¿Tengo 15? Pues trae para acá 10. ¿Me das una honor ball? Ahí estamos. Quiero... Quiero mis honor balls. Gracias. Vale, pues vamos para adelante. ¡Uh, no! Ahí estás. ¿Has visto mi nuevo modelito? ¿Has visto cómo muy bien? Mini faldita. Está chula, eh. Se me ocurrió una ideaca. Una ideaca. Sí, una ideaca. Qué guay, eh. Los combates. Sí, señor. Qué chulos los combates. A ver. De Dene. Es que está bugadísimo el juego. Está bugadísimo el juego. Vale. ¿Y con otras cuerdas? ¿Con otras cuerdas? ¡Hostia! Vale, mirad arriba. Sale que tiene 6 Pokémon. Pero 5 de ellos están muertos. O sea, que se han bugueado. 5 de los 6 Pokémon que tienen están bugueados. Y solo le queda el Dene Pikachu. ¡Hostia! A nivel 16. ¡Uh! Están muy leveleados, eh. Vale, están muy leveleados. Tengo que levelear. Pero no he podido levelear porque estaba en... Estaba en el hotel. Pero... Vale, perfecto. De Dene Pikachu muerto. Está bugueadísimo el juego, eh. Está bugueadísimo el juego. Es que randomizar Pokémon espada... Es la primera vez que randomizo Pokémon espada. Y como veis, no se me ha dado bien. No es tan fácil como... Como randomizar los otros juegos. Que simplemente darle un botón y ya está. Este era mucho más complicado. Y parece ser que no he sabido hacerlo correctamente. Eh, no decepciones nunca. ¿Es un rival como...? Vale. Eh, es que... No sé por qué tienes... O sea, tiene todos bugueados menos uno. No sé si es solo ahora. O... O siempre va a ser así. Es que si siempre es así... Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar y... Y iremos poco a poco. Vamos a ir jugando. Vamos a ir viendo. Y bueno, pues mira, oye. Si al final el juego no está bien. Pues se deja la serie. Aunque... Aunque me duela. Se deja la serie. Y... Y ya está, eh. Pero bueno. Aunque también te digo. Tampoco me importa que... Que Paul cada vez que vayamos a enfrentarnos a él. Solo tengo un Pokémon. Pero bueno. Vale, pues esto es ruta 13. Donde podemos capturar un nuevo Pokémon. Y... Y vamos para allá, ¿no? Uy, entrenadora. Eh... No tenemos limitación de... De... De Pokémon. Así que... Tío, hay Pikachu en todas las malditas rutas. Así que voy a tirarme así. Sin ver qué es. ¿Primer Pokémon de ruta? Es que está... Es que está bugueado, tío. Es que está bugueadísimo. No sé yo si vamos a poder finalizar el juego, eh. No sé yo si vamos a poder finalizar el juego. O vamos a tener que acabar en loca antes de tiempo. Por... 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 Porque está bugueado esto. A ver. Eh... Venga. Ahí está. Primer Pokémon de ruta. ¡Uh! ¡Céntrico! ¡Oh! Este me gusta. Este me gusta mucho. Este me gusta muchísimo. Vale. Placaje. Este me gusta muchísimo. Además es un Pokémon de Galar. Y me hace ilusión, ¿sabéis? Tener Pokémon de Galar. Vale. Eh... Buah. Para capturarte. No sé yo, eh. Eh... Si te vas a capturar así normal o te voy a tener que llevar bastante vida. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Sí! Perfecto. La verdad no me lo esperaba, eh. Pero me gusta. Eh... Me gusta mucho. Este... Este Pokémon. Sinceramente. Vale. Pues ahí está. Subiendo de nivel. Eh... Sí. Porque parece ser que... Que están a bastante nivel los entradores, eh. Si vos los tenía el 16. Me da a mí que estos también lo van a tener más o menos a ese nivel. Así que perfecto. Y... Fuego bicho. Mmm. Interesante. Vale. Eh... Mote que se va a llamar. Eh... Mote que se va a llamar. Recordad que... Eh... Si queréis mote. Eh... Podéis ponerme retos para próximos episodios. Que yo os lo agradezco muchísimo. Y evidentemente si ponéis rote. Aparte de que, bueno. Pues saldrá vuestro reto en el canal. Y participaréis en la serie. Pues también nos lleváis mote. Y os lo digo por si os interesa. Y... Y este... Silipede se va a llamar... Thunder se va a llamar. Thunder. Thunder. Der. Ahí está. A ver qué tal. Nivel 11. ¿Qué tienes? Absorbe fuego. Interesante. Las habilidades no están randomizadas tampoco. Si tiene ascuas. Eh... Pantalla humo. Constricción. Y mordisco. Básicamente. Eh... Supongo que los ataques que tendría pues en el nivel. Vale. Pues eh... Vamos a hacer así. Rapidillamente. Rapiditamente. Huevo. Es que es que es que... Es que si... Si lo intento no... No me sale peor. Vamos a intentar matarle. A ver cuánta experiencia nos da. Por... Por curiosidad. Pacaje. Bueno. Eh... Quiero... Quiero experiencia. Quiero experiencia porque... Ahora vamos a luchar contra esta entrenadora. Pero claro. Si tiene un Pokémon al nivel 16. Depende de qué Pokémon tenga. Me puede fastidiar. Es que claro. Está el 14 este. Está el 14. Vale. Manto espejo. Pero falla. Perfecto. Vale. Pues no te podemos hacer ahora. Terra temblor. Así que vamos con placaje. Que no le quito nada. Pero bueno. Mismo destino. Eh... No. Nadie puede... Tiene sombra trampa. Hostia. Hostia que le ha cagado. Hostia que le ha cagado. Vale. Fallado. Menos mal. Menos mal que ha fallado. Vale. Pero no le mato ahora. Ahora no le mato. Velo sagrado. Mátalo por favor. Mátalo. Antes de que vuelva a hacer mi mismo destino. Y la caguemos. Terra temblor. Vale. Perfecto. Hostia. Cuidado eh. Con algo con mi mismo destino. Que no jode. Ahí está. Y voy a luchar. Venga. Contra este. Que con un terra temblor le mato. Stunky. De un terra temblor le matamos. Y perfecto. Y perfecto. Y voy a curar. Y luchamos contra los entrenadores de aquí. De la ruta. No sé a qué nivel estará el líder de gimnasio. Es que. Como yo os comenté. Creo que subí un poco el nivel de los entrenadores. Pero no tengo ni idea. Si lo he hecho bien o si no. Viendo lo visto. Sabéis de cómo he randomizado esta mierda. Pues. Seguramente que no lo haya conseguido. Entonces. Entonces no lo sé. Pero bueno. Ya miraré a ver qué nivel está. Percy. Para más o menos saber el nivel al que voy. Si. ¿Qué? Ah vale. Joder. Que susto. Te voy yo. ¿Qué ha pasado? Vale. Lo he dicho. Voy a ir a curar. Y continuamos. Vale. He ido a curar. Me ha pillado un Woufet. Cuando he ido a curar. Y. Ha subido de nivel. Han subido de nivel. Creo que. ¿Sara ha subido de nivel? Creo que sí. Sí. Porque ha aprendido cornada. Y luego. Ha subido de nivel también. Last. Porque al last. Ha aprendido. Canon. Es que justo. O sea. Me ha pillado un Woufet. Han subido de nivel todos. O sea. Es impresionante. Han empezado a subir de nivel. Por luchar con un Woufet. Que digo yo. Madre mía. Cuanta experiencia daba el Woufet. Y justo también han empezado a aprender ataques. Que digo. Madre mía. Joder. Justo cuando no estoy grabando. Porque he hecho un corte para ir a curar. Me aprenden todos los ataques. Pero bueno. En fin. Venga. Vamos a luchar contra esta chica. Y vamos para allá. Estoy estudiando los Pokémon. Informática y lenguas extranjeras. Madre mía. En el mundo de los Pokémon. Los niños están sobre explotados. Aprendiendo cosas. Vale. Estudiante saca. Yirachi. Shiny. Shiny. Oh. Yirachi Shiny. Joder tío. Todos los malditos BNPCs tienen Shiny menos yo. De verdad. Yirachi Shiny. A nivel. Hostia. A nivel 17. A nivel 17. Vale. Terra temblor. Confusión. Vale. Confusión. No me hace daño. Vale. Terra temblor. Le quito más de la mitad de la vida. Perfecto. Y ahora viene el problema. Terra temblor. Le quito más de la mitad de la vida. Sí. Pero ahora viene el problema. No puedo hacer terra temblor de nuevo. Vale. Deseo. 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 Deseo no se cura los... No. No se cura. Con deseo no se curaba. Vale. Cornada. Vale. Terra temblor. Ahí está. Confusión. Uf. No. 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 Dios. Qué mal. Vale. Yirachi fuera. Perfecto. Hostia. Qué mal. Uf. Digo. Cómo se ve a sí mismo. Se mata. Cómo. Buah. La experiencia que da de Yirachi. Cómo se mata. Cómo se ve a sí mismo. Se mata. Uf. Qué miedo. Vale. Pues nada. Vuelvo a curar. Gracias estudiante Yaneria. Por tu maldito Yirachi Shiny. Precioso. Nunca había visto a Yirachi Shiny. Y está bien ver que simplemente cambia. Mira. El Stungfy este poderoso con su aura. Y está bien saber que lo... Eh. Mía. Ahí hay otro poderoso con su aura. Me habéis dicho que lo de la aura es que ese Pokémon tiene más probabilidades de tener movimientos huevos. Es decir, movimientos que no tendría de normal. Simplemente con crianza. Y luego tiene más EVs y Vs y todas estas mierdas. O sea, básicamente lo que dije yo. Es más fuerte. Así que si no sale algún Pokémon con aura, pues habrá que intentar capturarle como primer Pokémon de ruta. Aunque es un poquillo trampa, pero bueno. Ahí está. De momento todos los Pokémon los estoy capturando en plan normal. O sea, me meto en la hierba e intento capturar un Pokémon que no haya visto para que sea sorpresa. Pero no prometo que si veo un Pokémon así con aura fuerte y todavía no hemos capturado primer Pokémon de ruta, no le vaya a capturar. Vale, pues nada, vamos a continuar. ¿Por aquí hay algo? Pista de entrenadores. Vale, nada. Antiquemar. Perfecto. Y por aquí tenemos a un chico que va por ahí. ¡Uy, turra! Aspirante, has recibido. Vale. Y paole... Ya se ha ido. No, para quieto ni un segundo. Después de la paliza que le he dado a su Pikachu de N. Se transforma en la mina. Es decir, el presidente Rose. Presidente malo. Caca. Presidente feo. Y gordo. También. Cuerda de huida, gracias. Vale. Pues hasta luego. Por aquí hay más entrenadores. Aquí tenemos algo. Revivir, que no nos sirve de nada. Vale, me he saltado por aquí un entrenador. Vamos a luchar contra él. A ver. Tenemos hoy reto de combate, pues... Está un poco feo. Está un poco feo el... El saltarme entrenadores. Saca a Lotat. Vale, Lotat. Lotat. ¿Ves? Tiene dos Pokémon y uno está bugueado. Tiene dos Pokémon y uno está bugueado. No sé yo, eh. No sé yo, tío. Ojalá poder llevar en lo que... Sabéis, hasta el final. Y jugar todo el log entero. Pero me da a mí que no va a ser posible. Me da a mí que... Me da a mí que... Que este lo que... En cualquier momento... Se... Se va a tener que terminar antes de tiempo. Porque se va a buguear o alguna mierda, eh. Porque, joder. Es que, a ver. Ya veremos en los líderes. Pero si veo que los líderes también se les buguea. Y solo tiene un Pokémon. Dejo el bloque. Y hacemos una nueva... Hacemos un nuevo bloque. No pasa nada, ¿sabes? O sea, pues ha intentado. Eh... Nos hemos divertido durante lo que dure el bloque. Y listo. Tampoco... ¿Sabes? Tampoco pasa nada. Oye, me da rabia. Pues sí. Pero... Es lo que hay. Porque es que parece ser que todos tienen... Si tienen un Pokémon bien. Pero si tienen más de un Pokémon. Se les buguea. Parece. Porque este también. Joder. Dos Pokémon y uno de ellos bugueado. Entonces, los líderes de gimnasio. Pues si tienen cinco Pokémon. Y solo se les... O sea, se les buguean cuatro. Y solo tienen un Pokémon. Pues no tiene gracia. Seguir el bloque en... Ah, sí. ¿Sabes? Así que tampoco pasa nada. Oye, mira. Dejamos el bloque. Y... Y ya cuando aprenda a randomizarlos bien y tal. Pues sí. ¡Oh, Travis! Salían Travis. Podría haber capturado un Travis. Venga, va, niña. Bueno, es que me das... Me das mal espina, eh, niña. Es que... Tu... Tu amiga tenía un Jirachi. Tío, Travis. Podría haber capturado un Travis. A ver, que me gusta el Pokémon Mantine. Me gusta el Pokémon que hemos capturado. Me gusta. Pero... ¿Ves? Uno de ellos está bugueado, tío. Pokémon de tipo agua. Es que me dan muchos problemas los Pokémon de tipo agua, eh. Uno de ellos lo tiene bugueado también. Vamos a... Vamos a durar hasta la primera medalla. Porque hay que decir, mira. Si los entrenadores tienen un Pokémon bugueado. Si los entrenadores tienen un Pokémon bugueado. Pero los líderes no. Si los líderes están bien. Igual continúo. Porque, bueno, mira. Vale. Los líderes están bien. Igual... Igual merece la pena continuar. El bloque. Porque al final los líderes... Bueno, bueno, mira. Son complicados y ya está. Gracias por irte a ti mismo. Y ponerme en un problema bastante grande, eh. Gilip... ¡Ah! Dios, qué rabia. Es que, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, Last? ¿Eh? ¿Qué hago ahora? Hidropulso. Ahí está. Mira, mira tu congénere. Ya te convertirás tú en eso. Espero. Vamos a hacer Supersónico. Evita el ataque. Perfecto. ¡Hala! Y si te puedes ir a ti mismo. Al igual que ha hecho Last. Pues estaría perfecto. Estaría perfecto. Sí. Vale. ¡Oh! Ahora sí me gusta. Antes no me ha gustado. Y me he enfadado. Pero ahora... No le quito nada. No le quito absolutamente nada. No le quito absolutamente nada. Vamos a jugar un poco de guarro. Vamos a jugar un poco de guarro. Ataque ala. Ataque de harina. Está confuso. Y hereta a ti mismo. Perfecto. Va a ser un combate lento este. Vale. No puedo hacer ataque de arena. Vamos a hacer... Reduce el ataque. Pero es que me está dando por especial. Hidropulso es especial. ¿Verdad? Espérate. Hidropulso es especial. Porque no voy a bajar el ataque para que luego me dé por especial. ¿Qué tal? Sí. Vale. Pues vamos a hacer ataque rápido. Hiérete. 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 Vale. Me gusta. Me gusta mucho. Ya no está confuso. Evita el ataque. Oh. 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 Ataque rápido. Quiero... Quiero sacar a Sara. Y hacer el antiaéreo. Quiero sacar a Sara y hacer el antiaéreo. Ahora esto... Ataque rápido. Vale. Ataque arena. Básicamente para no repetir ataque. Que no puedo. Ahí está. Ataque rápido. Vamos. Bajándole por tres. De hecho... Si continuamos así... Igual puedo ir con... Jugar con... Solo con Zyko. ¿Eh? Igual puedo jugar solo con Zyko. Porque yo creo que poco a poco le voy matando. Y así no tengo que sacar a Sara y no jugármela que acierte un hidropulso. Vamos con placaje. Vale. ¿A cuánto estás, majo? ¿A cuánto estás? No sé si ya... Te he bajado la precisión al máximo o no. No lo sé. Bueno, yo continúo. Yo continúo. Creo que ya puedo sacar a Sara, ¿eh? Por si acaso una vez más. Ahí está. Ataque rápido. Vale. Perfecto. Pues nada. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Se me ha cerrado el juego. ¿Qué dices? Se me ha cerrado el juego. ¿Qué dices? Se me ha cerrado el emulador. Buah. El combate estaba ganado. O sea, ya sabéis que el combate estaba ganado. Básicamente no voy a volver a repetir todo ese combate. O sea, no voy a volver a luchar contra la niña. El combate estaba ganado. Así que, pues... Porque se acaba a Sara y ya está. Hostia, ¿qué dices? Vale. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. He visto que vamos unos 37 minutos de episodio. Así que... Bueno, pues nada. Me va a tocar rehacer de nuevo todo lo que habíamos hecho en el episodio de hoy. Menos mal que había guardado. Justo al venir aquí al centro Pokémon no había guardado. Así que, mira. No voy a tener que repetir lo de la captura de Thunder y todo. Pero bueno, como veis voy a tener que repetir todo el combate contra la Didi y Hirachi. Voy a tener que repetir todo el combate contra la otra. Y levelear para el próximo episodio. Sinceramente no tengo ni idea de por qué se me ha cerrado el emulador. La verdad nunca me había pasado. O sea, que se me ha cerrado el emulador. En los pasados episodios la verdad es que iba bastante bien. Y no tengo ni idea de por qué se me ha cerrado. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que me está dando bastante fallos la serie. Ya os dije que era la primera vez que jugaba en un emulador de Nintendo Switch. Era la primera vez que randomizaba un juego de Nintendo Switch. Entonces que fallos habría. Y la verdad es que está habiendo muchos fallos. Entre que se me ha cerrado ahora el emulador es la primera vez que lo hace. Así que esperemos que no lo vuelva a hacer. Y entre todos los fallos que está dando la randomización del juego. Ya os digo, voy a esperar hasta la primera medalla. Cuando lleguemos a la primera medalla veremos a ver cuáles dos Pokémon tiene Percy. Y qué tal va todo. Y si veo que Percy también, como está pasando con estos entrenadores. Solo tiene un Pokémon porque todos los demás están bugueados. La verdad es que me duele. Ya lo siento porque la idea me encanta. Me apetecía mucho jugar Pokémon Spada randomizado. Pero vamos a dejar la serie. Cogeré otro juego. Cogeré otra vez el mismo Loki. Haremos otro Challenge Lock. Porque la idea creo que está bastante guay para que vosotros participéis. Y creo que es una idea chula. Pero lo haremos en otra generación. Seguramente que, no sé, pues coja Pokémon Negro. Que hace bastante que no lo juego. Tercera generación. No sé. Igual, de hecho, séptima. Hace mucho que no. O séptima generación podría estar guay. Tal vez séptima generación. Pero sí, me da a mí que vamos a dejar el juego. Pero bueno, repito. Vamos a ver hasta la primera medalla. A ver qué te pasa. Así que lo he dicho. Ya siento este final tan abrupto. Y que en este episodio hayamos hecho nada. Realmente. Pero bueno, es lo que hay. Por el próximo episodio continuaremos a tope. Espero que perfecto. De hecho, se viene combate contra cierto rival asqueroso. Así que veremos a ver si también tiene los Pokémon Bukeleados o no. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo a pesar de todo. Si es así, os agradecería enormemente que le deis like y que os suscribieseis al canal. Y si ya habéis hecho todo eso, gracias. Nos vemos el próximo día continuando con el Loki. A ver si no tenemos más fallitos. Así que nada más. ¡Adiós!